¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Los Mancillados. El gremio de los Caminarruinas no estará disponible hasta la 1.0, me parece. Estamos en la versión... la 0.6.6. Creo que los... esta gente. Los Caminarruinas no estará disponible hasta la próxima actualización. Me parece que sea la 1.0, la próxima actualización grande. O no, no lo sé, ¿vale? No me lo han dicho. Me lo especulo. Pero han añadido los Mancillados, que incluye tres personajes nuevos, que son Jokan, Isandre y Sora. No recuerdo si yo en el principal traje a Doltar y a Nereide. Doltar era muy complicado. A mí no acababa de convencerme del todo. O no lo entendía o no me acabo de convencer. Nereide tampoco la traje. Solo combinada con Ectos. Pero bueno, vamos a jugar a Jokan. ¿Vale? Es uno de los Mancillados. Ya sabéis que este juego es un roguelike, de building y demás. Va bastante interactivo. Los combates molan un montón. Tienen muchísima acción. Lo único que tiene un problema, que es que yo ya he sufrido desde el Early Access, desde muy Early, ¿vale? Desde la primera versión del juego. Y es que a veces cuando saltas el turno, cuando pasas el turno, se queda el juego pillado. No sé por qué. ¿Vale? De hecho me pasó y por eso veis aquí que pone continuar. Estuve intentando grabar y en un turno le di pasar y se quedó pillado. ¿Vale? Se quedan los personajes así y no puedes hacer nada. Entonces, se me quedó pillado. Quizá pueda continuar. A ver. Reinice la partida donde la dejé. Vale, pero no. Vamos a darle a rendirse. A menos esto es bueno, que puedas continuar la partida donde la dejaste, porque antes no se podía. Antes no se podía porque no había guardado automático. Lo añadieron después. Pero el bug sigue estando ahí, que a veces se te bubea al pasar de turno. Pero bueno. Tenemos a Jokan, que tiene la maldición de cobalto. Tiene un medidor de virus, que va de 0 a 15. ¿Vale? Empieza sin ningún virus en el mazo y por cada ataque que tú uses, ganas un virus. Ese virus es una carta que si no la descartas te hace 2 de daño. Perdón. Pero si no la descartas y acaba el turno... ¡Joder con el hipo! ¡Me quiero morir! Si no la descartas... Si no la usas, perdón. Y se descarta sola al acabar el turno, te hace 2 de daño. Pero si no la descartas y te comes el daño, te sube el daño. ¿Vale? En un punto. Por cada virus que tengas, tienes un punto extra. Solo que son cartas de perjuicios. Si la usas, la descartas y desapareces, pierdes un punto de daño. Y si no la usas, se descarta, se pone en la pila de descartes. Te comes 2 de daño, pero mantienes el daño aumentado. Entonces, juega un poquito con eso, ¿no? Con el riesgo recompensa. Rompe huesos, descompresión de energía. Son las cartas de este personaje. Ya las iremos viendo a lo largo de la partida. Y creo que me voy a poner de acompañamiento, de compañero, otro mancillado. Me voy a poner a Isandre o a Sora. ¿Vale? Esto tiene Frenesí, que es un personaje que creo que ha enfocado a daño. Y como este tío se enfoca también en daño, vamos a jugarlo con ella. A ver, y 5 daño no le da la cada enemigo por cada acto. No está mal. Heraldo de la ruina. Barajas en la pila de robo cada ataque de la pila de descartes. Cada carta aumenta en 3 su daño. Obtienes 1 de ira. No sé muy bien qué es la ira. Ya lo averiguaremos. Último esfuerzo. 5 de defensa. 1 de carnicería. Robas un ataque. Aumentan 5 su daño. Obtienes 1 de energía. Vamos a jugar con Sora, ¿vale? Ay, mi naricita. Por cierto, no he llegado nunca a completar una run en este juego. Jamás. No he podido nunca terminar una run. Me parece súper complicado. Los élites, o sea, los bosses, perdón. Las invasiones son durísimas, tío. Vale. Mejor recompensa. Un enemigo aleatorio obtiene 25 vidas máximas durante este encuentro. Mejor recompensa. ¿A qué se referirá? Vamos a verlo. Vale, tú te vas a buffar. Aumenta este valor en el ataque. Te voy a pegar de 6. Cada vez que el ataque gana daño. Podemos intentar matar a este, ¿verdad? Sí. De hecho, podemos hacer golpe salvaje y rompehuesos. ¿Veis? Nos mete un virus. Al dar un golpe nos sube el medidor de virus. Ganamos un virus. Y es esto de aquí. ¿Ok? Cuesta 1 para descartarla. Y si no la descartas, pierdes 2 de vida. Pero nos aumenta el daño en 1. ¿Vale? ¿Esto qué es? Robas un virus. Descarga todos los virus de la mano. Obtienes 5 defensas por cada uno. Ok. Voy a ponerme defensa. Y voy a matarle. Ok. Tenemos 9 defensas. Este me pega de 6. Este de 4. Nos comemos 1. Ok. Vale. Tú te vas a buffar a ti con un aliado. Tú vas a pegar 47 de vida. ¡La madre que me parió! Un enemigo aleatorio obtiene 5 de ataque cuando se destruye a este enemigo. Vale. Podemos prescindir un poco de él y pegarle a él. Ya que no nos va a pegar, le pegamos a él. ¿Vale? Podemos hacer golpe salvaje. Golpe salvaje. Y nos ponemos algo de armadura. ¿Vale? Hay que matarle ahora. Como sea. Golpe salvaje. Golpe salvaje. Bah. Qué pena no poder matarle. Olea de cobalto. Ah, bueno. Cada 5 virus que tengas en el mazo ganas una carta especial. Olea de cobalto. Esto te da una energía y robas una carta. Sangrar. Qué putada, ¿no? Obtengo 3 armaduras en cada ronda por cada virus en la mano. Vale. ¿Esto es perder vida? ¿O lo puedo mitigar con armadura? A ver. Lo mitigamos con la armadura. Vale. ¿O no? No, parece que no. Parece que no lo mitigas con la armadura. Vale, puñetazo. Hacemos así. Y lo descartamos. Pues aquí, si tienes un virus en la mano, robas uno. Vaya puñetazo, ¿no? Este tío es un bestia. Este tío es una bestia. Aprende unas habilidades. A mí lo que no me gusta de este juego y lo que he criticado muchísimo, ¿vale? Desde que salió este juego. Es que no puedas saltarte las recompensas de cartas. Esto lo he criticado yo un montón. No lo entiendo. Pero bueno. Silgerion vibrante. 10 de daño. Umbral de virus. Ah, si está en el umbral en el 2, robas una carta. Si está en 6, añades un virus a tu pila de robo. Cuando juegas una... ¿Qué? Supongo que un virus, ¿no? Apertura peligrosa. Si el objetivo está cerca, recibes 5 de daño. Si de lo contrario, obtienes 2 de daño. Uh, esto es contra enemigos, ¿no? Esto es bastante bueno. Obtienes 3 armaduras y descartas una carta si puedes. Desecha un virus aleatorio de la pila de descarte. Esto es bastante bueno, ¿eh? Que la apertura peligrosa me flipa. O sea, si está cerca, yo recibo daño. Y si el objetivo está lejos, gano 2 de ataque. Hasta el final de la ronda, claro. Barrio brumoso mola un montón. Pero voy a irme a la apertura, ¿eh? Me voy a arriesgarme un poco. Este juego está muy guay. A mí me encanta, ¿vale? Recuperar, obtengo anticorium. Recuperar. Obtener 10 de vida máximo. Hostia, esto es muchísimo mejor. Skir la helada. Aplicas 2 debilidad la primera vez que atacas a un enemigo en cada ronda. Ok. No es gran cosa. Pero bueno, se agradece. Asalto. Vale, esto es un combate. Robas una carta durante la primera ronda. Robas 2 cartas y luego descartas 2 durante la primera ronda. Vale. Vale, robamos 2 y descartamos 2, ¿no? A ver, ¿qué me van a hacer? Se van a bufar los dos. Puedo quitarme defensas. Ok. Entonces, yo puedo pegarle a este que está lejos, ¿no? Y gano ataque temporal. Vale. Pues simplemente le hago... Pan y pan. Y ya estaría, ¿no? ¿Veis? ¿Veis? Este es el problema que os decía. Creo que tienes que esperar a que terminen todas las animaciones antes de pasar turno. Si no, el juego se queda pillado. Se queda pillado. Ah, ya está. Ah, lo hemos desbloqueado. Ah, no. Pues sí. ¿What? ¿What? 5 y 8 son 13. Ok. No, está bugeado todavía. Vale, hagamos una cosa. No puedo salir. Nada, reiniciemos, gente. Vale, he reiniciado. A ver qué pasa. Voy a dejar que terminen todas las animaciones antes de pasar turno. Ahora van a atacar. Antes no atacaban, los cerdos. Este enemigo obtiene 3 ataques cada vez que le atacas. Eso es un problema. Vale, vamos a poner los defensa. Vale, 4. Gol de 3 son 7. ¿Me puedo permitir otro golpe? Vale, 8 y 3 son 11. Me como 2. Vale, ya puedo matarle, ¿verdad? Muerto. Tú me pegas de 4. Vale, tengo defensa, por lo cual está bien. Vale, voy a dejar que terminen todas las animaciones antes de terminar el turno, ¿eh? Ya no me fío. Ay, refuerzos. Qué pesadico eres, hijo. Vale, me voy a pegar de 6 aquel. Golpe, golpe son 28. Vale, le mato. Ok, tenemos oleada de cobalto. Maravilloso. Me pega de 6. No tengo defensas. Vale, eso es muy bueno, ¿eh? Ponernos defensa por cada virus y descartarlos. Buenísimo. Obtiene 3 en cada ronda por cada virus en la mano. Muy buen buffo también, ¿eh? Vale. Este personaje es full ofensiva, ¿eh? Full. A reventar la puta cara. Resiliencia distorsionada. Incubación ardiente por 0.5. Aumentan 1 el daño de cada incubación ardiente. Ah, cada vez que la juega se aumenta en 1 el daño de cada 1. Me gusta mucho esta carta, ¿eh? Vigor escamoso. Porque además esto nos da más virus. Y escala con virus. Vigor escamoso. Obtienes 10 armaduras. Desechas hasta 2 virus aleatorias de la mano. Por cada carta desechada obtengas... Uh, esto es buenísimo. Pero prefiero esto, ¿eh? Vale, tenemos suficiente daño. Siguientes cartas. Defensa o buffos. Mejorar una de 3. Eliminar una. Me gusta. Mmm. Vale. Uh, cuesta 0. Obtienes 3. En cada ronda, por cada virus anam... Uh, bufarla para que sea... Eh, que cueste 0. Me flipa. Me flipa esto. Muchas veces no utilizamos bufos. Porque nos cuestan una energía, ¿sabes? Vale, vamos a eliminarnos un puñetazo, yo creo. Nos hemos puesto 2 ataques. Quitémonos un golpe. Bien. Vale, vamos bastante bien. Me está gustando el personaje, lo estoy entendiendo. Robas una durante la primera ronda, recuperas 5 de vida. Vale. Vale, no hay más, solo este tío. Vale, me hace 7. ¿Qué hace este tío? Todos los enemigos recuperan 5 de vida cuando se explica enemigo. Ok. Eh... Está cerca. Vale, si hago así... Y hago así... 4. Vale. Ok. ¿Cómo sabemos si vienen refuerzos? Había una pestañida, ¿no? Que lo ponía. Creo que si no la veo es que no... Vale. Eso está muy bien. Aturdir. 19. Vaya hostia, ¿no? Me va a pegar. Vaya hostia, me va a meter. 22 ahora. 16 y 14. Estos son 30. 44. No le mato, eh. Bueno, puede ser así. 14. Vale. Perfecto. 18. Bien. Y creo que puedo ponerme a melee otra vez. ¿Verdad? 27. ¿Cuánto pasas a pegarme ahora? Aumentaba, ¿no? Ah, si no recibe daño. Vale, creí que era si estaba lejos. Lo he leído mal. Tengo que leer más, tío. Tengo que leer bien. Eh... Esto... Bien. 8 virus. En la décima... Vale, olvidémonos ya de ataques. Es que no lo vine a leer. Bueno, sí. Si el objetivo está lejos, inflige 10 de daño a cada enemigo cercano a ti antes de cambiar de zona. Bastante bueno. Contención vírica. Obtienes 6 de armadura. Robas un virus. Si tengo 3, en total, inflige 6 de daño a cada enemigo. Qué bueno. Obtienes 3 de armadura. Descarte todos los virus de la mano. Por cada carta descartada, obtienes 1 de ataque en la siguiente ronda. Me cago en la puta. Son muy buenas las cartas de este tío, eh. Las cartas defensivas de este señor son buenísimas. Vamos a llevarnos la defensa esa. Mejorar una carta. La lealtad. Que sea el primer nivel. Inflige 5 de daño no letal a cada enemigo por cada acto. Por cada acto. Es una lealtad. No entiendo muy bien lo de cada acto. Vale. Lealtad en 1. Obtener 1 de 3 inyectores. La lealtad en 1. Eliminar una carta. Me sirve esto. Heraldo de la ruina. Baraja en la pila de robo cada ataque de la pila de descartes. Cada carta aumenta en 3 su daño. Vale. Vamos a eliminarnos un vigor. Ya que nos hemos puesto una defensa, nos quitamos un vigor. Vamos bien, ¿no? Vamos tranquilitos. De chill, de pana. 1 de 3 inyectores. Recuperar 10 de vida. Inyectores. Mejor. Obtener el 3 de ataque. Robar un ataque. Reducen 2 su coste. Y aumentan 10 su daño. Obtengo 8 de ataque temporal. Estos son 3 para todo el combate. Estos son 8 para la ronda. Robar un ataque. Reducir el 2 su coste. Y aumentar... Nada, prefiero esto. De lejos. Vale, me pegan todos. ¿Qué hace? Ayuda una maldición a la pila de descartes cuando se destruye este enemigo. Están haciendo lo mismo. Vale, me va a pegar de 8 y 5. Son 13, ¿no? A ver, me sirve. Pues... ¡No! Le di al inyector sin querer, gente. Le di al inyector sin querer, lo prometo. De hecho, voy a utilizar esto. No, no merece la pena. Quería guardar el inyector para el elite. Me he equivocado. Me he equivocado, ¿eh? Vale, he muerto. Me he metido una maldición. ¿Qué me he metido? Ah, en la de descartes, ¿no? Proteanismo. Al robar, reduce o aumenta 1 el coste de una carta aleatoria de la mano hasta el final de la ronda. Hija de puta. Vale, 6 y 4. Deja todos los virus de la mano. Tengo 5 armaduras por cada uno, ¿no? 6 y 4 son 10. Vale, ¿puedo hacer esto? Bien, buenísimo. Vale, puedo meter aquí... Golpe salvaje. Y a este otro. A tope. Qué pena haber gastado el inyector, tío. De verdad, lo gasté sin querer. Ciclo maligno. Devuelves esta carta a la mano cada ronda si está en la pila de descartes. Esto es muy tocho, ¿eh? Con 8 virus. Finta activa. Obtienes 8 de armadura y 8 de armadura por cada enemigo que esté lejos. Muy buena. Obtienes 12 armaduras. Robas 3 cartas. En la siguiente ronda robas 2 menos. Joder, qué buenas cartas. Qué buenas... Esto es muy bueno, tío. Voy a darme daño. Es que es muy buena. Lo siento, es muy buena. Vale, esto es un élite. Que convendría hacerlo. Vale. Los cabrones estos, ¿no? Que tienen la defensa. 8 y 7 son 15. Y 10 son 25. Aquí me habría venido bien el objeto aquel, tío. Vale, entonces... Eh... Ciclo maligno y vigor y vigor. No me da para otra cosa. Vale, me como 5. Está bien. Admisible, ¿no? Vale, voy a por ti. Que te ha subido la esto. Bueno, ¿puedo llegar a matar a este? Incubación, le quito el escudo... Nah, ni de coña, ¿no? Vale, hagamos esto. Ok, voy a comer daño. No me queda otra. Pero creo que ahora les puedo hacer yo mucho daño a ellos. Ciclo maligno. Virus. Obviamente esto. 20, 26. Me como 4. Está bien. Mmm. 9 y 13. Puedo comerme daño, ¿eh? No importa. Así le one shoteo de una vez. A este también. Tengo 30 de armadura. Le quitamos el bloqueo y... Lo repelemos. Tenemos 8. Me devuelve la mano la carta, ¿no? Entonces. Todos los virus. Pero ya le mato. Ya mete unas hostias. Y me ha dado la otra carta, tú. Imagen de la purga. Comienza cada encuentro con una purga. Elige dos cartas de la pila de Rob y desecha. Obtiene 5 armaduras. Roba una carta. Mmm. Cuando se destruye un enemigo, cada enemigo sufre hecho de daño no letal y una debilidad. 50% de probabilidad de obtener 2 al comienzo de cada encuentro. Buenísimo esto. Vale, sonar de descanso. Me viene bien. Tenemos 97 y 155. Vienen élites ahora. Vamos a curarnos, tío. Que viene otro élite, macho. 2 de 4 cartas. Recuperar 20 de vida. Mierda. Obtener 2 de 4. Es que no quiero más cartas en el mazo, tío. Me cura top y a tomar por culo. Podríamos haber aumentado la lealtad aquí. Obtengo 2... Obtenemos 2 ataques durante este encuentro. 25% de probabilidades de obtener 3 debilidad durante este encuentro. Dámelo. Vale, no me ha entrado la debilidad. Perfecto. Vale, estos enemigos, ¿qué hacían, tío? Vale, ok. Tengo 5 de energía. Tengo que haber atacado y utilizarlo a otro para robar el virus. Agh, yo... ¿Focuseamos a este tío? Tiene mucha vida. Igual debería intentar matar a los demás. Es que si le mato a él, mueren los otros. Si le mato a él, mueren los otros. Instantáneo. Vale, está muy bien. Ah, un virus. Qué pena. Vale, como daño. No puedo bloquearlo todo, eh. Vale. Muertos. What? Ah, ahí está. Ya sé yo, no eran 55. Pero me he comido también 15 que tuve que haber previsto. ¿Me tuve que haber bloqueado o no me quedaban bloqueos? No lo sé. Mejor improvisada. A cada ronda aumentan 4 el daño que inflige un ataque aleatorio de la mano hasta el final de la ronda. Culpímetro. En cada encuentro, el primer enemigo al que ataques obtiene... Obtiene el destruirse. La primera vez que atacas a un enemigo durante un encuentro, obtienes 2 cuando se destruye este enemigo. Vale. ¿Qué valor más? O sea, matar un enemigo para obtener 2 de pulso y cartas, 2 de ataque o mejorarme el ataque de una carta hasta el final de la ronda. Daño. Este personaje hay que llevarlo así. Full psicópata, eh. Vale, otro élite. Venga, otro élite. Hagamos otro élite. Tengo que descartarme 2, ¿no? Me van a atacar. Me van a pegar de 20. Me van a pegar de 32 en esta ronda. Vale, pues vamos a quitarnos... Tengo 5 energías. Tengo 5 energías. Vale, cuidado. ¿Qué hacemos aquí? Me quitaré los golpes. Yo creo. Vale, entonces hay que reventar a este hijo de puta. Hay que reventarte a ti, crack. 19 más 19 son 38. Está muerto, ¿no? Me como 5. Pero nos lo cargamos ya. Esto me va a pegar de 16. Esto no va a hacer daño porque tiene bloqueo. Pero lo sobrevivimos. Mira, que vienen... Vienen... Ah, y vienen más todavía. Ok. Bueno, no pasa nada. Podemos reventar a esta peña, ¿no? Muerto. Muerto. Ok. Solo 5 de bloqueo. Bueno, qué pena, ¿eh? Ojalá hubiese tenido una... Un... Algo más de bloqueo. Vale, tú vas a morir ya. 32. Pegó una fumada a este tío, ¿eh? Este personaje pega una barbaridad. 20 y pico lo que pego ya. Lo que pego ya. Optimizador de distancias. Obtienes 5 de armadura en cada ronda porque enemigo lejos. No está mal esto, ¿eh? Cuando juegas... Un edicto. Obtienes 2 ataques y 2 temporales más en la siguiente ronda. Solo tengo un edicto en el mazo. No creo que merezca mucho la pena esto, ¿eh? Absorbe fibra. Descarta un virus aleatorio de la pila de robo cuando se destruye un enemigo. Obtenes 10 armaduras y se descarta una carta. Mi cuellito. Prefiero el optimizador de distancia, la verdad. Vale, rebuscar, descanso y voz. 5 de vida máximo, una carta incomparable, 1 de lealtad. Obtengo 1 de 4 cartas y la mejoro. 5 daño de una carta. O sea, aumenta 5 daño de una carta. Un inyector. Esto es buenísimo, ¿eh? El siguiente, ¿cuál es? 1 de ira. Me gustan ambas opciones. Me gustan bastante, ¿eh? Pero igual esto es mejor. Robar una carta mejorada. Aumentar 5 el daño de una carta. Y un inyector. El inyector me puede venir muy bien para el boss. Vale. Podemos llevar defensa mutual, ¿eh? Manual. Mejorada. Sucesión fugaz. 5 por 2. Cuidado con esto, ¿eh? 10 por 2. 10 por 2. 10 por 2. Esto es... 10 por 2 es mucho, ¿eh? Supervivencia breve. Obtienes 7 de armadura. Por cada virus en la mano, un enemigo aleatorio cercano obtiene 2. Si fue un oculto, repeler. Si el ataque destruye su objetivo, obtienes 1. Está bueno también. Vale. Aumentamos 5 el daño de esta. Robas un ataque. Reducen 2 su coste y aumentan 10 su daño hasta que la juegues. Vale. Hostia, espérate un momento. 15 por 2 por 1. Y cuando juego una oleada, no sé lo que es. Dice rasgo. Un rasgo no tiene una regla inherente, pero puede interactuar con varios efectos. La robo de nuevo y obtengo 12 años tempor... Wow. Mejoras una carta, recuperas 100% de tu vida. Aumenta la lealtad. Yo creo que con 96 de vida puedo hacerme el boss, ¿eh? Voy a aumentar la lealtad. Me arriesgo con esto, ¿eh? No sé qué es la furia. ¿Será daño? No sé qué es la furia, ¿eh? Vale. Podemos cargarnos ya a un tipo, ¿eh? Esto de inicio es muy bueno. Si tu enemigo está cerca antes de atacar, su chamán gemelo tendrá tus fuerzas. Vale, pues vamos a por este tío. Ok. ¡Ira! Robas una. Al robar, robas una. Imperecedera. No se descarta al final del turno. Vale, me va a ser 5 y 2. Eso vale. A ver. Vigor maldito. Está bien. Vale, bloqueado. 16. Ok. Cheeto. Pesado. Vale, voy a robar esto. 27. Vale, te mueres. Perfecto. Tenemos viruses aquí. Descartamos los viruses. Más 20 y 2x2. Vale, voy a devolverla. Creo que este personaje está roto, ¿eh? Se están peleando. Discusión. Se están peleando. 26 por 2. Descarta tu mano. Roba la misma cantidad de cartas. Es imperecedera. Vale. Qué paliza le estoy dando. Ganar todos los vídeos de la mano. Ganar armadura. Vale. Vale. La número 15. ¿Qué será la número 15? Vale. 35 y 23 son 58. No le mato. Ahora sí le mato con esto. Este personaje está demasiado broken, ¿eh? 90 por ciento de probabilidades de obtener uno cada ronda. En cada ronda una carta aleatoria de la mano pasa a costar uno menos hasta que la juegues. Wow. Estas dos son bastante buenas, ¿eh? Claro, esto es un 90 por ciento de probabilidades de obtener un pulso y esto es 100 por ciento de probabilidades de que una carta baja su coste en uno. Lo cual es bueno. Porque me permite jugar en cada turno una carta gratis. Porque todas mis cartas cuestan uno. Me gusta esto, ¿eh? Me gusta más esto, yo creo. Yo creo que este personaje está broken como sus muertos, ¿eh? Sino transportadora. 41, 2, B. Robas dos durante la primera ronda. Obtengo uno. Vale. Dale, caña. 25. ¿Y tú qué tienes? Todos los enemigos sufren 25. Vale, 25. ¿Puedo defenderme todo eso? Puedo primero meter aquí un puñetazo. Me sirve. Vale, voy a comerme algo de daño, ¿no? 8. Vale, voy a focus en el cordete. 36. Hay que pegarle, ¿no? Vale. Vale, 23 y 7 son 30. Me defiendo de todo. ¿Un escudo? Me va a cancelar el siguiente ataque. Eres un hijo de Perkins. Voy a por ti. 22 por 2. Te mato de una vez. Esto no me sirve de mucho, ¿no? Bueno, puedo robar una carta. No he robado carta, ¿por qué? Bueno, pues nada. Hacemos así. 30. Mira, me defiendo de casi todo. Vuelvo a meter los ataques en la mano. Con daño aumentado. Fuga de energía. Descartas una carta de la mano. Robar, pierde uno y roba uno. Vale. Me va a pegar de 30 otra vez. ¿Le puedo matar? Esa ayuda de violencia. Añades 3 ataques de... Peculiar, excepcional. Ah, vale. Peculiar, excepcional. La teoría es la pila de robo. Obtienes 8 armaduras. Esto es muy bueno. Barrio brumoso. Obtienes 13 armaduras. Descartas una si puedes. Descans virus. La teoría es la pila de descartes. Vendaval afilado. Igual estaría guapo esto. Todos los enemigos sufren 4 daños no letal cuando cambias de zona. A ver, mejorada. ¿Se puede bajar el coste a cero? Al descartarse por un efecto, devuelve esta carta a la mano y reduce su coste en cero. Para descartar solo tengo la reliquia esa, ¿no? Lo de robar 2 y descartar 2. Me la va a llevar. Quiero buffos. Solo tengo uno, tío. Edictos se llaman. Recuperar 15 de vida. Obtener un anticorum. Eliminar una carta. Prefiero eliminar. Obviamente. Vale, hemos metido muchos daños. Vamos a quitarnos otro puñetazo, ¿no? Perfecto. Al comienzo de cada incursión o invasión robas 3 y luego descartas 3. Perfecto. Me sirve para el buffo. Para meterme el buffo gratis, ¿no? Esto es un attack. Vale, un asalto. Añade 2 copias de aturdir a tu pila de robo para este encuentro. Obtenes 1 durante este encuentro. No es malo esto, ¿eh? Que me estás dando. Segundo. Segundo. Vale. Ahí, dámelo. 19 y 4. Joder. Relajaos un poquito, ¿no? El daño. ¿Qué es esto? ¿Por qué son tan fuertes? Obtienes 1 de energía y no tal cuando se destruye este enemigo. Obtienes 1 de daño en cada ronda. Cada día recuperas 10 de vida. Obtienes 10 de vida máximo y 2 ataques. ¿Qué? Hay que matar a este pavo, ¿eh? Como sea. Ah, y lo he jugado al revés. Tenía que pegar primero y luego robar el virus. Cagada, tío. Vale, eh... ¿Esto empujaba? Repeler. Vale, perfecto. Así puedo tirar esto. Sin comer daño, ¿sabes? Qué pena que no te mueras. Qué pena. Qué pena. 6x4, 24. ¿Dónde vas? Me ha dolido, ¿eh? Vale, aquí podemos hacer... Eh... Patapín. Hay que matar a este que pega muchísimo. Y ahora habría que matarte a ti, ¿no? Te repelemos y te golpeamos. Vale. O sea, no es que el personaje le falte defensa. Es que los enemigos pegan ahora de repente una putísima barbaridad. Violencia oculta. Elige una carta de la mano. Barájala en la pila de robo. Cuesta uno menos hasta que la juegues. Mantener la presión. Robas una... Vale. Robas una cuando se destruye un enemigo. Cuesta cero. Obtengo 17. Por cada virus en la mano, un enemigo aleatorio cercano obtiene dos de daño. Vale. Vamos a llevarnos esto. Mantener la presión. Vale. Me curaré. Descanso después. Vale, ok. Obtengo un Articorum. Pierdo un Anticorum. Reduzco... A ver. Son todos muy buenos. Y este de aquí, ¿qué hace? No le puedo ver. Obtener uno a cambio de uno. O reducir el coste de una carta y la torca limitada. Limitada era que solo podía tener una de ellas en el mazo. Podemos volver gratis, por ejemplo, sucesión fugaz. O vendaval. Podríamos hacer gratis una carta. Defensa manual, por ejemplo. Creo que me renta mucho eso, ¿eh? Vale, voy a sacrificar... Al comienzo, cada incursión e invasión... No. La esquirla. Creo que es la peor relica que tengo. Son todas buenas, pero... Mejorar, recuperar, lealtad. Lealtad viene ahora. Último esfuerzo. Robar dos ataques. Cada carta aumenta en cinco sus... ¡Wow! Recuperar vida sería importante también, ¿eh? Porque viene élite aquí. Voy a recuperar vida, chicos. Vamos a jugar safe. Vamos bastante bien. Obtengo una de seis cartas y la mejoro. Mejoro otra y aumenta tres el daño de una carta. Lo otro es reducir lealtad y no quiero reducir lealtad. Vale, selecciono una. Finta, finta velo. Si el enemigo está lejos, obtengo quince armadura. Vigor escamoso. Finta activa. Sacrificio sangriento. Obtengo veintiocho de armadura. Y si tengo tres virus, robas y descartas una y añades un virus a la pila de robo. Anticipación sangrienta. Obtengo cinco. Esto es muy bueno, ¿eh? Y esto... Aumenta en tres el daño de cada ataque en la mano. Podemos ir full violentos, ¿eh? Esto aumenta... Dios, muchísimo, ¿eh? Estoy entre estas dos. También, ¿qué más ataques? ¿Cuántos ataques tengo? Me falta defensa ya, ¿eh? Yo creo. Me falta defensa. Daño tengo de sobra, chicos. Es que esto cuesta dos. Es mucho. La finta activa me gusta, ¿eh? Obtengo quince por cada enemigo que esté lejos. Obtengo quince. Y diez más si un enemigo está lejos. Por cada enemigo que esté lejos. Prefiero esto, ¿verdad? Vale, mejoramos una de seis. Apertura peligrosa. Empieza con veintisiete de daño. Igual un vigor maldito dice... Esto estaría muy bien, yo creo. Subir las defensas estaría bien. Hostia, aumentan uno el daño de cada incubación ardiente. La barajas de nuevo en la pila de robo. Daño no nos falta, Gerier. Daño no nos falta, tío. Siéntate en defensa. Voy a mejorarme un poco eso. ¿Esto qué era? Aumentar tres el daño. Sucesión, ¿no? Esa carta es full finisher, ¿eh? La sucesión es full finisher. Vale, podemos hacer élite aquí, ¿verdad? Descartar tres. A ver, me van a pegar de catorce y veinte. Es que pegan demasiado. De un momento a otro los enemigos pegan una puta barbaridad. No lo entiendo, tío. De un momento a otro los enemigos te meten una cantidad de daño que tú dices... Relax. El golpe. Heraldo. Tiene que sacrificar un ataque, ¿no? Qué dolor sacrificar tanto ataque, tío. A ver, se mueve a tu zona antes de atacar. Huye lejos antes de atacar y te golpea a ti y a sus aliados que estén cerca. Cada uno absorbe cinco años por ti. O sea que me conviene quedarme aquí, ¿no? A ver, también puedo hacer esto. A ver. Puedo hacer esto. La cinta. Y vuelvo atrás. Y así creo que tanqueo un poco, ¿no? Vale, me he comido con cinco. Vale, está bien. O sea, bufar. Puedo matar al pistolero este, ¿no? Cada vez que tiene enemigo recibe daño pierde dos ataques. Vale, me tuve que haber quedado en la zona, ¿no? Bueno, puedo defenderme. ¿Qué ha hecho? Se ha bufado, ¿no? Es que como pegan muchísimo, tío. De verdad, ¿eh? Me faltan ataques, loco. Ah, pierde tres. No, ya no pierde. Bueno, me cargo a este. 20, 34, 54 de... Me cago en Dios. 30 por 2 son 60. No puedo matar a ninguno de los dos, ¿verdad? Obtienes tres en cada ronda. Cada vez que este enemigo recibe daño pierde dos. Vale. 16 y 34 son 50. ¿Me puedo defender? Más o menos, ¿no? Me he defendido más o menos. Joder, no tengo ataques, tío. Buah, no tengo nada de ataques. Qué putada esto. Full virus, ¿eh? Qué putada, tío. Vale. Se levanta el escudo del cerdo. Los estoy robando todos los virus del mazo. Los estoy robando todos. Vale. Otra vez el escudo levantado. Me están jodiendo, ¿eh? Me están jodiendo, tío. Tío. Uf. Desafortunadísimo este combate. Desafortunadísimo, tío. Desafortunadísimo. No, lo siguiente, tío. Que te quedan 30 de vida. No le puedo matar, ¿verdad? 19. Voy a buscar un... Una defensa. Ah, bueno. Buah, muy desafortunado este combate. Obtengo una intervención divina en cada encuentro. Elige una carta de 6 de la colección. Su costa es la solución hasta que la juegues. Cuando se destruye un enemigo, cada enemigo sufre 8 de daño, no letal y una de debilidad. La primera vez que te atacas un enemigo... Me voy a llevar esto. ¿Me puedo curar ahora? Rebuscar. ¿Aquí me puedo curar? Vale. Al comienzo del encuentro, obtienes una cantidad de defensa igual al triple de edictos en el mazo. Obtienes 8 cuando juegas un edict. Vale. Está guapa. Último esfuerzo. Ok. Me han hecho polvo en este combate, eh. Me han hecho polvicio. Encima vienen dos combates ahora. Durante la primera ronda tienes las mismas probabilidades de robar 2 o sufrir 5 de daño no letal. Nah. Vale, 15 y 18 son 33. La madre que me parió, tío. Respuesta rápida, defensa férrea. Vale, cuesta uno menos, ¿no? Con eso me defiendo de todo, ¿verdad? No, ¿por quién vamos primero, tío? ¿Por quién voy primero? Puedo ir a por ti. Robo dos ataques. 25 por 2 son 50. Casi podría matar al del fondo, tío. Por poco no le mato, ¿no? Por poco no le mato. Que sí que le mato, que sí que le mato. Bueno, igual me renta más utilizar esto, eh, aquí. Vaya paliza les he pegado, eh. Vaya paliza. Impulso explosivo, lo da a ser daño, ok. Obtengo 26 de armadura, descarto 1, obtengo 1 de energía y desesta carta. Sombra engañosa. Si el objetivo se acerca, me voy a llevar esto. Vale, otro combate antes de poder curarme. Obtengo un inyector, dámelo. Obtengo dos de energía, vale. Añade asalto neural a tu pila de robos si se le ataca. Vale, voy a por ti entonces, ¿no? Defensa furiosa no estaría mal. Vale, 8 atacos, 8 defensas. Está muy bien. 62 de armadura, ¿sabes? Vale. 17 y 16. 33. 45. Vale, pero ganaré daño suficiente, ¿no? Como para que me rente, a ver. Voy a matar a este. Au. Vale, perfecto. Joder, qué bestia parda. Que no quiero llevarme más cartas. No me gusta que me obligues a llevarme cartas. De verdad, ¿eh? No lo entiendo. Mejoraré una recuperar 30%. Me pongo en 95. Está bien, viene élite ahora. Aumentar la lealtad de uno y eliminar una carta. Gracias. Me he puesto mucha defensa, por lo cual me puedo quitar un vigor. Vale, el punto de lealtad que hemos dado, ¿qué ha hecho? No me he fijado, tío. ¿Dónde estamos? No. Mierda, la lealtad. No he podido verla. Obtengo uno de tres inyectores. Un enemigo aleatorio obtiene 25 vidas máximo y 5. No. Voy a quitarme... Vigor, la intervención y el inyector. Con lo que tenemos creo que me puedo resolver perfectamente. Vale. Bueno, puedo seguir contigo, ¿no? 22. A ver, 11. Y 8 son 19. 19 y 18 son 37. Me falta un poco más de defensa esto, ¿no? Vale, perfecto. Asalto neural. Es pesadito con asalto neural, ¿eh? Tira para allá. Me mato. Vale, la ira. Siempre actúa primero, me da igual. 8 energía cuando un enemigo... Vale. No, me equivoqué de carta. Me equivoqué de ataque, tío. Era como daño por tonto. Ay, qué coraje me da esto. Me equivoqué, claro. He hecho mis clics, ¿sabes? Vale. Necesito... Esto. Durante cada encuentro, este anticoron se activa cada vez que barajas el mazo. Obtienes uno de ataque en cada ronda. En cada ronda un enemigo de la teoría sufre dos debilidades y no hay enemigos en tu zona. Cada enemigo pierde uno de ataque y uno de defensa en esta ronda. Y uno de ataque, perdón. Cada enemigo pierde uno de ataque y ataque temporal en cada ronda. ¿Cómo? ¿Los enemigos van siendo cada vez más débiles o cómo? Dos cartas que no sean iniciales. Aumenta la alta de uno. Obtengo una carnicería. Dos cartas que no sean iniciales. ¿Cuáles me podría quitar? Es que me gusta todo lo que tengo, ¿eh? Nada, me gusta todo lo que tengo. Vale. Asalto, descanso y viene boss. Dos armaduras durante la primera ronda. Vale. Vale, dos fontitos, no viene el refuerzo, está bien. Vale. A por este. 17 y 14 son 31. 31. Inflicto de daño a cada enemigo. Una unidad aleatoria obtiene 7 con un 75% de probabilidad de que seas tú. ¿Me la juego? He sido yo. Vale. 31 por 2. Vale, ¿podemos meter un par de puñetazos? Y se queda 3 de vida, ¿en serio? Te quedas a 3 de vida, malnacido. Y encima no tengo... Mierda. Ahí está. Carnicería. Eteria, robas un virus. Bien, ¿no? Que no quiero meter más cartas. No quiero meter más cartas en el más. Por cada virus en la mano se descarta y el ataque inflige 6 de daño adicional. Por cada virus en la mano se descarta y el ataque inflige 6 de daño adicional. ¿Qué? O sea, descarta cada virus en la mano, no entiendo. Recuperar. Vale, viene boss ahora. Creo que nunca he sido capaz de matar a este boss, ¿eh? Este boss iba ganando daño, ¿puede ser? Vale. 7 y 7 son 14. 14 y 25. 5, 14 y 25, 39, ¿no? Vale, podría quitarme una carta de defensa, pero la única que tengo es esta. Voy a quitarme algo de daño, yo creo. ¿Tenemos 5 de mana? Dime que sí. Bien. Vale, pues voy a quitarme esta. Esta. Y esta. Vale. Tenemos intervención. Obtengo 8 armaduras y un ataque. Esto es muy bueno, ¿eh? Vale, me viene perfecto para defenderme de todo. Eh... Este tío invocaba bichos. Puedo ir a por él directamente. Puedo machacar a este hijo de puta, ¿eh? Obtienes 5 daño temporal cada vez que un enemigo cambia de zona. Voy a focusear a este cabrón, ¿eh? Como si no hubiera un mañana. Vale, voy a utilizar esto. Perfecto. De finisher esto, ¿eh? Le alejo. Apertura. Le acabo de quitar la mitad de la vida en el primer turno. No sé qué pensáis, pero creo que ha sido un... Got. Vale, tenemos muchísima defensa ahora. Vale. 35 de armadura. Me vas a pegar de 10 y 7. Son 17. 57. Vale, me puedo defender de todo, creo. Uy, casi todo, ¿eh? Estamos ya por nivel 10. Sufre sin coñón o letal. Obtienes 2 cartas. Vale. Utiliza esto. Y mete todo eso otra vez en el mazo. Todos los ataques. Porque tengo una cantidad de virus. Por cierto, el nivel 15 que hace. Oleado de cobalto, 3. Impereceder a etérea. Obtienes 2 cartas que no sean virus. Obtienes 2 de energía, 5 de ataque y 40 de armadura. What? Vale, no sé si he tenido el mejor turno. Creo que le he cagado un poquito. Vale. Está bien. Madre, la que te voy a dar. Vale, hay que repelerle primero. Ah, lo que no tengo es para defenderme en este turno. Bueno, no importa. Por cada virus en la mano, se descarta y el ataque tiene 6 daños adicionales. ¡Mamacita! ¡Qué paliza le hemos dado! ¡Qué paliza le hemos dado! ¡Qué paliza le hemos dado! Este personaje es una bestia. ¡Qué cojones! Al principio del encuentro, añade 2 maldiciones a la pila de robo. Aumenta el 1 el tamaño de la mano. Robas una carta la primera vez que cambies de zona en cada ronda. No está mal eso, en verdad, eh. ¿Y si utilizo revelar? Por cada 4 cartas descartadas, obtienes 6 de armadura. Me puede servir, en verdad. En cada encuentro, añade 2 copias de distancias cortas a la pila de robo. Pierdes 2 fuerzas en cada ronda si no hay copias de distancias cortas en el mazo. ¿Por cada 4 descartadas obtengo 6 de armadura? Esto me gusta, en verdad, eh. Descarto bastante. Esta es la última fase, lauda. Nunca había llegado aquí, eh. Jamás había llegado al acto 3, nunca. Uno de 3 inyectores, uno de daños no letal cada vez que juegas un ataque. Una polla. ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, aquí no sé muy bien. Aquí estos enemigos no los conozco ya, eh. Jamás había llegado aquí. La primera es que en cada ronda que juegas un ataque cerca a este enemigo añade una maldición a la pila de robo. Tu puta madre, ¿no? Añade una maldición a la pila de descartes cuando se destruye este enemigo. ¿Y tú? Este enemigo sufre 50 años no letal cada vez que se desecho una maldición. Añade una maldición a la pila de descartes al que comienzo cada encuentro. Este enemigo obtiene 3 y 3 durante este encuentro. Joder, esto es muy raro. En momentos, no entiendo nada. Rompesuelos. Vale, puedo coger esto. O sea, juego un ataque y obtengo una maldición, ¿no? Vale. Está muerto ya. Este también. Vale. Si soy por 2, por 3. Vale. 48, ¿no? Vale. Ha perdido un ataque por el ídolo este, ¿no? El pacificador. Pierdo 2 de defensa cada vez que cambias de zona. Me voy a pegar de 46. ¿Dónde vas con pegarme con 46, desgraciado? ¿Dónde vas con pegarme con 46, desgraciado? 45, la madre que me parió. Ole a cobalto, vale. Voy a pegar de 44, ¿no? Buenas defensas por aquí. Malísimas, no tuve que haber hecho eso. Voy a comer bastante daño ahora, ¿eh? Por no haber utilizado las defensas. Pensé que me saldrían mejores, pero la cague. Bueno, no pasa nada. Tengo esto, pero esto es una mierda. Me voy a dar solo 5. Ah, bueno, mira. Me he robado 2. Vale, lo hemos jugado mal. Vale. Lo hemos jugado bastante mal, pero oye. No ha salido del todo mal. Esto me gusta, la alteración ardiente, ¿eh? Me gusta bastante esa carta. Obtienes una carga cada ronda. Al llegar a 3 cargas, creas un inyector volátil. Una vez por encuentro. ¡Qué buena! Obtengo 5 durante este encuentro. 8 durante la primera ronda de este encuentro. Dame el daño. ¿Solo un tipo? 35. Este enemigo obtiene 1, 5, 10 o 15 cada vez que le atacas. Sufre 10 de año no letal cuando tiene 40 o más. Robo una carta tras atacar a este enemigo con una pesada. Hermano, ¿qué son estos enemigos? Dame el simbionte que me va a hacer falta. Dámelo. Dámelo, por favor. A ver. O sea, si le vuelve a pegar, vuelve a ganar daño. A ver. O va cambiando. Ah, no va cambiando. Se va acumulando. ¿Qué dices? No tiene sentido, tío. Ah, lo ha perdido ya, ¿no? Ah, no. ¿Qué es fumar? O sea, que solo puedo atacarle cuando se va a bufar. Eso es una fumada. Se han pasado tres pueblos. ¿El simbionte otra vez? ¿What? ¿No la jugué ya? Me equivoqué de carta. Siempre... Es que, de verdad. Me cuesta un montón a veces señalar la carta que quiero, ¿eh? Me equivoqué. Tiene que haber pegado esto. A ver si le puedo matar este turno. Pero si no... ¿Qué ha hecho? Ha ganado daño en 39. 49. Madre mía. No le mato, tío. Esto es una locura de bicho, ¿eh? Ya entiendo por qué está solo. Ya entiendo por qué el bicho está solo. Es una fumada de bicho. Se ha pillado. Gente, hay que reiniciar. Hay que reiniciar el combate. Bueno, igual podemos hacerlo mejor, ¿eh? Ya que lo conocemos. Igual lo hubiera hasta bien, ¿eh? 30 de ataque. Entonces, yo aquí no puedo pegar, ¿no? A menos que tenga suficiente defensa. Dame algo de defensa. Vale, sacrificio. Y ahora sí puedo pegarle un poquito, ¿no? 31 me va a pegar. ¿Por qué aumenta tan poquito ahora? Ah, es aleatorio. Voy a ponerlas en el mazo esos ataques otra vez. Búfate, búfate. Bien, dame un turno extra. Eso es. Buenísimo. Vale. Eh... Me encantaría jugar esta. Pero voy a comer... Bueno, me da igual. Comer estos pocos virus me da igual. 55 de vida le quedan. 22 y 27. No le mato, ¿eh? Y tampoco tengo suficiente defensa. Qué pena, tío. Bueno, espérate. Gano un virus. Tengo oleado de cobalto. Voy a utilizar la apertura, aunque me coma daño. Bueno, me queda suficiente daño aquí, ¿no? Como para robarlo. No me lo voy a jugar. Vale. Ahora sí. Ahora mejor. Ya hemos entendido el personaje. Pier metálica. Obtiene 5 cada ronda. Me gusta. Rebuscar, descanso. Ok. Ok. Lealtad, anticoron, recuperar 10. Conversión. Aprendo habilidades. Elige una de la pila de robo, descarta y luego devuélvela. Vale, que me gustaría subir aquí. O tengo una carga cada ronda. Llegará 3. Crear un yector volátil. Conversión final. Eliges una de la pila de robo, ¿no? Descártala y luego devuélvela. Y devuelve, devuélvela. Obtienes 2 de ira. Obtengo 7 cada ronda, ¿eh? 4 cada ronda si la juego gratis. A ver, lo de jugar cartas gratis a mí me flipa, ¿eh? Me parece una mejora increíble. A pillar esto, tío. Inyectores gratis. Ah, otra más, ¿no? Son dos. Puedo mejorar dos. Esto es muy bueno también, ¿no? Elíjese una carta de la pila de robo, descártala y luego devuélvela. ¿Cómo que descártala y luego devuélvela? Quita. ¿Descártala y luego devuélvela? Obtengo dos de ira. ¿Qué significa descártala y luego devuélvela? Ah, la piel metálica. Tenemos la lealtad de un montón aumentada con ella, ¿eh? La tenemos, de hecho. Robas un ataque. Aumentan 5 su daño, guau. Recuperamos la vida. Obtengo una energía. Hostias, eso vamos a subirlo luego, ¿eh? Estamos en el último nivel de eso. Recupero 10. Vale, estoy a tope de vida. Estamos a puto a tope de vida, gente. Vale, hay que matar a los robots, quizá. Último ataque. Añade dos virus a tu pila de robo. Vale. Suelto. Suelto. Todos los bufos que tengo. ¿Lo del frenesí qué es realmente, eh? Es que no estoy controlando lo del frenesí. No sé lo que es. 15. Vale. Me pega de 15. No tengo para defenderme de eso, ¿eh? Vale. Ay, cabrón. Asqueroso. Es que no quiero meterme más cartas. Obtengo dos de ataque cada ronda. Después regreso una a la torre a tu mano. Joder. Voy a ponerme bufos a muerte, ¿eh? A muerte, bufos. Último nivel de lealtad. Ah, mierda. Mejoro una de seis. Voy a subirme uno de estos, realmente. O esto. Aumentan uno el daño de cada incubación ardiente. Vale, a esta carta de la pila de robo, ¿eh? Después de utilizarla, ¿no? A poner eso. Quiero el último punto de la altad, ¿eh? Lo quiero como sea. Aumentan uno el tamaño de la mano durante este encuentro. Dale. No voy a por élites ni nada. Quiero matar al puto boss final. Vale. Aquí. Todos los enemigos recuperan 25 de vida al morir. Voy a matar a las pequeñitas, yo creo, ¿eh? Aunque más pegas... El que más pegas es este. ¿Qué hacemos? Protocolo de emergencia. A ver si la apoya. Vale. Elijo una carta de la pila de robo. La descarto. Y luego la recupero. A ver. Vale. Vale. 7 y 7 son 14. 14 y 18 son 32. Vale. Simbionte. Mantener la presión. Todo defensa, ¿no? ¿Por qué no puedo utilizar esto? ¿Le ha pegado el comp... What? O sea, que puede fallar. Le ha pegado al compañero. Toma, tonto. Que mala mano, tío. Voy a comer mucho daño aquí, ¿eh? Voy a comer mucho daño. Vale. No entiendo nada. Cante, no entiendo nada. 21. ¿Tú me vas a pegar? No, no. Se ha bufado, ¿no? 7 por 3 son 21. Dios, el inyector ese. Eso es Jesucristo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Obtengo una oleada de cobalto al jugar un inyector. ¿Qué si se alarga el combate y estoy bufado? ¿Este es el que se bufa? No. Vale. 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 Viene peña, ¿eh? Vienen refuerzos. Qué asco, coño. Fin del reinado. Descarta 3 de la pila de robo. Por cada ataque o tienes 3, así que... Vale. 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 Puedo descartar cosas, ¿no? En plan esto, esto y esto. Ganó full daño con eso, ¿no? 48 por 2. Vale, estoy bastante fuerte, yo creo. Hay que matar a estas gilipollas. Y se queda uno de vida. Tócate el pie. Es que tócate el pie, loco. Añade 3, vale. Obtienes un... Dal, robas un virus. Vale, dámelo. Lealtate con una y mejora una carta, ¿vale? Una energía con el frenesí, ¿no? Y podemos mejorar, por ejemplo, el protocolo. Obtengo 3 de ataque temporal cada ronda. Después regresa un ataque, un tal y una aleatoria a la mano. Espasmo. 40 de ataque y robas un virus. No. Es que no sé qué pillar ya. O sea, no entiendo, tío. Me puedo mejorar las defensas. Va a pillar esto. Voy a ir rápido, gente, que es la hora de comer y... Se me hace tarde. Mejorar, recuperar, recuperar. 1, 2... Quedan dos combates. Recuperar 10, recuperar 10. Vale, esto es un elite obligatorio. Un ataque durante este encuentro... Vale. Este se... Añade una sombra... Mierda. Un momento. ¿Qué es este tío? 52. Qué barbaridad. Cada ronda tiene 3 recursos aleatorios repartidos entre ataque y... Vale. Entre cartas y eso. Sombra luna negra. ¿Qué cojones es eso? Al robar, aumentan dos el daño de una cartelatoria de la mano. No vienen refuerzos, ¿no? Me cargo a estos mierdas que están al lado. Sí, ¿no? Me quito a los tontos al lado. Vale. Tú y yo. 52 de defensa tienes, ¿no? 52 de ataque. De defensa, dicho. Tengo uno de ira. ¿Qué es la ira, tío? Ah, vale. La carta de ira, ok. Qué paliza le he dado, ¿no? 55 otra vez. Joder. Es que el tío pega, ¿eh? Es que el tío mete unas hostias bastante curiosas. Es que el tío mete unas hostias bastante curiosas. Muy rápido, ¿eh? Pues nada, tío. ¿Qué está pasando? Durante cada encuentro este anticorio se activa cada vez que abrajas el mazo. Obtienes uno y una carnicería cuando juegas una oleada. La verdad es que no sé lo de la oleada, ¿eh? En cada encuentro añade dos copias de reinicio. No, vaya la droga rabiosa. Vale, rebuscar. Reducir la lealtad en uno, obtener uno de seis. Pierdo 15, mejoro uno, elimino uno. Vale, pierdo 15. No pasa nada. Mejorar una carta. Voy a mejorar esto, tío. Yo qué sé. 40 de daño, ¿sabes? Y nos quitamos un golpe salvaje. Vale, viene un enemigo normal. ¿Esto es élite? No, esto no es élite. Pierdo 5 de vidrio. Uno energía y uno tal durante la primera ronda. Vale, me sirve. No hay refuerzos, ¿verdad? No. Efecto positivo a todos los aliados que estén cerca. Vale, si hay que apartarlo. No tengo forma de apartarlo. Bueno, a ver. Repeler. Vale, me sirve repeler. Repeler. Por cierto, cuánta luz. He hecho un pequeño corte porque he ido a comer y tal. Me he pegado de 15. Ese se agufar. ¿Esto me sirve? ¿Vamos a por este, tío? ¿Lo reventamos? Vale, defensa. Ya está. Ah, que el otro se acerca. Claro, le he cagado. Qué bien lo hice antes y qué mal lo estoy haciendo ahora, ¿eh? Qué cagada. Bien. Atamos por uno. ¿Le puedo matar? ¿Le puedo matar? 54. Ah, sí, sí. Buah. Ah, sí, sí. Eso tiene daño. Eso me pasa por no defenderme. No leer bien las cosas del enemigo. Eh, violencia gradual. Obtienes 5 armaduras, 3 ataques. Es que no quiero meterme más cosas, tío. ¿Qué sé, tío? ¿Cuántas cartas tiene mi mazo ya? Tiene como 30 y pico cartas. 28. Eliminar dos cartas que no sean iniciales. Obtienes un inyector. ¿Vale? Eliminar dos cartas que no sean iniciales. Vamos a quitarnos... Esta que me la metí ahora. Voy a quitar esto, tío. Vale, aquí puedo descansar. ¿Me puedo recuperar toda la vida? Vamos a tope. Al boss final. Boss final. Nemesis. Aumentan este valor en el ataque. Vale, puedo meterle una paliza a este boss. Voy a quitarme esto. ¿Por cuánto me vas a atacar? Por 34. Vale, puedo quitarme defensa. Puedo quitarme esto. Y puedo quitarme... Esto. Ok, a ver. Intervención divina. ¿Algo que me dé energía? Pero no tengo muchos inyectores, salvo que me ponga el bufo, ¿no? Obtengo un ataque temporal. Obtengo 12 armaduras. Robo 3. No. Al final de tu turno, desechas un edicto. Adelatorio del mazo y obtienes... No. No me llevo esto, tío. Mano. Anclaje místico. En cada ronda otorga uno a cada aliado. Obtienes 90 cuando se destruye este enemigo. Vale, ¿debo destruir las manos primero? ¿Ha perdido vida el boss? ¿Vale? ¿Vale? ¿Manos destruidas? ¿Las recuperará? No lo sé. ¿Por qué tengo 211 de armadura? Ah, claro, 90 armadura cada... Vale. Igual tengo que gestionar eso. Y obtener la armadura cuando este tío haga un mega ataque o algo así. Vale, no voy a atacar. Voy a ponerme bufos. Como mola, ¿no? ¿Ataque? Uy, no son alejos antes de atacar. Vale, 44. Ok. Esto de aquí. Me sirve. Esto me sirve bastante. Esto no. Vale. 95. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas con 95? ¿Dónde vas con 95 enfermo? ¿Defensas? Pero es que 95... Claro. ¿Veis? Ese es el mega ataque que os decía. Que lo... Lo bloqueas matando una mano. Y ganando la defensa. Eso me pasa por no leer. Me puedo comer 8 aquí. Voy a descartar. Voy a descartar unos cuantos. No pasa nada. 44. Vale. Necesito ataques, ¿eh? Es que tengo el más lleno de virus. 39. Me pega de 44. Estamos bien, ¿no? 95. 95. Hay que defenderse de eso como sea. Vale. Salvar el turno lo salvamos. Salvamos el turno. Me gustaría pegarle esto, ¿eh? Esto y esto. Pero hay que defenderse. No hay que ser greedy, tío. No hay que ser greedy. Vale, casi me defiendo de todo. 27, vale. Geraldo de la ruina. Hay que jugar esto. Vale. En el siguiente turno voy a robar una cantidad de ataques. Esto por aquí. 28. Vale, me defiendo de absolutamente todo. Vale, podemos hacer esto. Está en la mierda el boss, ¿eh? Está en la mierda absoluta. 44. Vale. Vale. Vale, repelemos. Apertura. ¿Me defiendo mejor? Sí. Nos lo hemos pasado. Victoria. Logro es bloqueado ahora el dolor. Logro es bloqueado. Aprendí. Puntuación. 100%. Salida normal. Primae. Anta no sé qué. ¿Qué es esto? Recibirás nuevos encargos especiales al llegar a la UDA. Completo un encargo con un nivel de maldición para desbloquear el siguiente. Maldición del arquitecto. Supongo que hemos desbloqueado. Los enemigos obtienen un ataque durante los asaltos. Puede ser. Jokan. Sora. En nivel máximo, ¿no? Nah. Increíble. A ver, ¿una partida? En cargos especiales. Obtienes el anticoron escudo consciente. Los refuerzos enemigos obtienen uno de ataque y 10 de vida máximo por cada acto. Allá de un milagro a tu marzo inicial. Los enemigos obtienen uno... Vale. Pero estaría, gente. Esto es Vinith Oresa. Nuevo personaje. Creo que está rotísimo. Creo que se ha encalentado con lo roto que está el personaje. Espero que les haya gustado. Deja tu link y nos vemos, ¿vale? Chao. Bien. mean, esto es Vinith Oresa.